Música 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 ¡Gracias! 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 Es un pase, pero es incompleto. Pasa la bola al equipo de Cowboys. y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Againá! ¡Vamos, ¡yones! ¡Cortados! ¡Ahhh!!! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Primera oportunidad para Jemi ¡Gracias! ¡Gracias! Enviando la semana, el equipo de entrenadores del equipo de Cuerna ¡Gracias! 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 La segunda oportunidad son dos yardas para avanzar para el equipo de Cuerna de acá Más mayoría donde lo lleviembre ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ese siente está tremendo! ¡Que además está guapísimo! ¡Vamos! ¡Gol! 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 Ahora es tercero otro peñal Se ha quedado muy lejos Se ha quedado por su lado 11 por avanzar y será una situación de despeje Es la cuarta oportunidad ¡Eres el sol! ¡Eres el sol! ¡Maldísimo! ¡Eres el sol! ¡Eres el sol! ¡Es la gran jugada, el gran error! Manda de la línea, behind the Ryanler, behind the radical track side. Manda de line, cerca de 30 yards por avanzada. Manda de la línea, behind the Radar. Bien, bien, bien. Paso un poquito por el lado derecho, pero rápidamente llega a la escuadra. Ahora que espera la oportunidad, son más de 20 llardas por avanzar. ¡Vámonos con todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven al pés! ¡Ven al pés! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Mamayas! ¡Mamayas! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!